El padrino de los huevos, junta lluvia es el intento Deje de ser el novato para volverme el experto Soy metódico si quiero, soy simbólico, tú lento Si solito yo te entero cuando controlo tu tiempo Te veré por ti serenity, me verás de nuevo Mis dragones y guerreros, suculento Seré yo quien te derrote, mar y por dañar a Maymas Mi promesa seguirá, solo debo de atacar Antenio del duelo, subimos de rango Siendo un obelisco, naciendo rojo como el fuego Siempre dragón, acción, fusión, con más decisión Es mi turno, right now, let's go Como un Roy, planto el juego en lo mecánico No se te abandona un compañero No liberizaré tu escudo, ni una planta, me era el toque ataque mágico Sabes que el protagonista, su amigo está apoyándolo I'm a pro, please stop, en mi solo se ve Voy fast y fly como el moto jefe Con las cartas dentro de mi baraja te encuentras perdido Una vez tiro el dragón de aras negras te encuentras jodido Intento brindarles justo mi amistad Cualquier reto puedo acabar Todo esto full fiesta You say that, pues mis cartas deciden el final del match Duro cual piedra, Rockstone entra en el duelo Y al igual que Yuma, solo besarán el suelo Un bolista sorprendente, como yo ninguno No soy una carta, pero soy el número uno Resistencia de hierro, te aplasto como lata Con una voluntad super ferrea, con la cero Todo un máquina, tus puntos de vida ya son cero Cuando saco a mi archiduque de hojalata Un vuelo firme, algo que tuve que forjar Estas tus cartas trampas, que en la trampa caerás Un verdadero samurai no se mueve de su lugar Y ya no hay invasores que no puedan derrotar Por mis amigos, soy capaz de dar la vida Puesto que la amistad está mejor sincronía Lo creías Creo en mis cartas y solo llevo mis monstruos Por láser entre láser o cubias con nosotros La gran salamandra, el campo se alza Tengo la llave en mi disco, mi palma, caliente león Soy un fénix que arrasa La mano derecha de un líder de masas Puerta de enlace 3 ¡Que atraya una taca! Mi alma sufre en el calor de cada juego Tal vez fui abandonado, más soy mi propio modelo Tengo la cruda verdad, que silencias con un velo Así que entra mi enlace para que comience el duelo El campo, tus objetos dañados Todo en batalla voy dando Pa' tener resultados Yo voy a ser el ganador Rey de los duelos, seré yo Hermana, te vencer Deseo ser el campeón